Hola a todos, soy Miriko y en el vídeo de hoy os traigo una nueva entrega de la serie de Creando Personajes como Humanos. Y si lleváis algún tiempo en el canal ya habréis visto que anteriormente hice mi versión como humano de Gumball y sus amigos y también mi versión de Regular Show como serían si fuesen humanos. Y por supuesto, una de las cosas que me ha llamado la atención y que tengo muchísimos personajes por lo que versionar es Pokémon. Y como sé que tengo muchísimos Pokémon que elegir, pero bueno, ya que empezamos a hacer Pokémon, qué menos que hacer a los cuatro principales que siempre nos ponen para elegir o los clásicos. Y estos son Pikachu, Squirtle, Bulbasaur y Charmander. En otras entregas lo que hago es directamente cada uno lo voy dibujando y después lo junto, pero en este caso he querido hacer lo que es el conjunto de todos los personajes. Vais a ver que el proceso de este dibujo va a ser en conjunto, ya que otras veces lo que hago es hacer cada personaje por separado y después lo uno, pero en este caso quería hacerlo como un grupo. Así que por eso vais a ver que primero voy a hacer todo el boceto, todos los colores bases y sombrearlo. O sea que voy a estar trabajando todo a la vez. Y bueno, estaréis preguntando por qué son niños. Y la verdad es que algo que me planteé cuando empecé a pensar en esta idea era que se supone que como los Pokémon evolucionan y sé que si alguno está súper súper metido en el mundo del Pokémon me va a regañar porque sabrá muchísimo más que yo. La verdad es que yo solamente en Pokémon he jugado. O sea, la serie no me terminó de gustar tanto, pero sí que me ha gustado bastante lo que son los juegos. Entonces sí que de pequeña he jugado mucho, aunque ya en las últimas ediciones me pierdo un poco porque hay demasiadas Pokémon y hace muchísimo tiempo que no juego a ninguno. Bueno, el caso es que todo esto venía por el hecho de que, deciros por qué he decidido dibujarlo a los cuatro como niños. Y es que creo que como los Pokémon van evolucionando según su nivel, normalmente al menos en el juego, he preferido hacerlo niños porque se supone que como estas son como el nivel intermedio, digamos, o el primer nivel de evolución y después ya irían evolucionando hasta que, por ejemplo, Charizard sería como un adulto ya bien criado, ¿no? De Charmander. Así que si algún día hiciese la versión final de una evolución sería ya adulto. Y es por eso por lo que he decidido que esto sea en mí. Y además creo que también es más divertido para su personalidad y tal hacerlo como niños, ya que también son un poco inocentes, ¿no? Un poco dependientes de su entrenador Pokémon. Entonces también el hecho de que sean niños es como que eso, que los representa mejor al nivel de personalidad, creo. Y bueno, ya si hablamos, propiamente dicho, de cada uno de ellos, deciros que he intentado un poco acordarme de cómo eran en las series, no tanto en el videojuego porque en el videojuego no es que se le vea mucho la personalidad a cada uno de ellos. Así que me acordaba que Pikachu siempre ha sido como súper alegre, súper extrovertido. Y he decidido hacer tantos chicos como chicas. Sé que alguno de vosotros a lo mejor ve a Pikachu como un chico. Yo el Pikachu de Ash, que he hecho toda la vida, sí que lo veo como un chico. Pero bueno, tampoco quería hacer todos chicos. Así que he decidido hacer a Pikachu y a Charmander como chicas. Y a Bulbasaur y a Squirtle como chicas. El caso es que, por ejemplo, Pikachu lo quería hacer súper alegre. Y entonces por eso he decidido utilizar ciertos detalles de su aspecto para hacer la ropa. La verdad es que en este caso no es como, por ejemplo, en el video que hice con Mordecai. Tenía muy claro cómo iba a ser su ropa porque, claro, más o menos su misma apariencia me daba una idea. Pero con Pokémon van totalmente desnudos, entonces era muy complicado. Excepto Squirtle que sí que sabía que iba a llevar una mochila y como una especie de chaleco porque era lo más obvio al representar su caparazón. Y también algo que tenía claro era de Bulbasaur, que iba a llevar un gorrito para representar un poco lo que es la flor. Entonces, algo que quería también destacar, por ejemplo, de Charmander es que iba a ser una chica así como más tímida porque me acuerdo que en el episodio en el que sale Charmander en la serie de anime era como así súper tímido, súper mono, así. Entonces he querido ponerlo con esa personalidad. ¿Os fijáis? Realmente es muy difícil vestirlos porque tampoco es su cuerpo. O sea, entonces he intentado hacer un poco el amago de que cada uno tenga sus mismos colores e intentado adaptarlo a lo que sería si llevasen ropa. Y algo también que quería resaltar era el diferente tipo de tamaño de cuerpo. Por ejemplo, Charmander yo lo veo como que era más alto, o bueno, más alta que el resto. Y también Pikachu como que son los más altos. Y después está Squirtle que es como intermedio. Y Bulbasaur sí que al principio, porque a Bulbasaur lo veo súper bajito, entonces tenía que ser el más bajito del grupo. Y para hacerlo he utilizado el Photoshop y la tableta gráfica, la Huion Canvas 20 Pro, que si no sabéis cuál es, os la enseñé en el vídeo anterior en el que os hacía un unboxing. De todas maneras, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el vídeo por si no lo habéis visto y queréis saber un poquito más de la tableta. Y también os voy a dejar un enlace a Amazon por si os interesa ver un poco más técnicamente cómo funciona esta tableta. Y bueno, este ha sido el resultado. La verdad es que espero que os haya gustado mucho. La verdad es que yo me lo he pasado súper bien haciéndolo. Me parece muy interesante y siempre es estimulante intentar pensar cómo sería en versión humano. Sé que podría haber quedado muchísimo mejor, evidentemente. Pero bueno, la cosa es ir haciendo y sobre todo ir practicando. Así que una cosa que sí tengo muchísimas ganas y realmente no quería empezar por ahí, pero es algo que por lo que surgió la idea es que me encantaría hacer a Eevee y toda su evolución en versión humana. Porque Vaporeon es mi Pokémon favorito y es que Eevee tiene demasiadas evoluciones. Entonces, ¿qué os parece si hacemos dentro de un tiempo un nuevo vídeo de este estilo, pero haciendo todas las evoluciones de Eevee? Y por supuesto, si tenéis algún otro personaje de alguna otra serie, película o de lo que sea y que queréis que haga mi versión, podéis dejármelo abajo en los comentarios y veremos a ver si podemos seguir con esta serie porque la verdad es que es bastante interesante y mola. Así que nada, yo no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Por supuesto, si es así, le puedes dar a me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal. Y si ya no te quieres perder absolutamente nada de lo que hago, te invito a que me sigas por mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!